¡Avue, a vire, a vire! ¡Muñé! ¡Yo! ¡Mierda! ¡No puedo decomparir conmigo, estoy muy bien! ¡Espérate, que tú eres un pectinado! ¡Y de alguna manera que la te lo imagino! ¡Así que tú dices, a mi me ha vivido! ¡No puedo decomparir! ¡No puedo decomparir! ¡No hay ganada, hasta el punto de la batalla! ¡En este punto no te ha ido! ¡Me da un punto de la batalla! ¡La joven es un serenita! ¡La joven es un serenita! ¡El José es un serenita! Pero es un cuarenta, espérate, lo que hicimos a este evento, que quitamos la peluda, esperen, la han tomado 200. Ha sido claro, mira, no me lo destruyo, aunque en caso que aquí yo no lo perduro, puedo improvisarte, es que no te voy a dar, te puedo a pensar, con el patrón, te pide antes, con tener ruines, nos vamos a poner resistimos, y nos vamos a ver lo que puedo cumplir, así que, colega, eres un maldita, no puedes comprender, con las mismas escritas, no tengo ni idea, porque ahora te voy a coñar, porque encima ven, así ven.